Dos personas quemadas y cuantiosos daños materiales dejó un accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida La Revolución en San Salvador. El percance fue causado por un vehículo con desperfectos mecánicos. Las pupusas, los chorizos y los plátanos terminaron en el suelo. Sí, de repente y como los tambos lo que hicieron fue que como se destrabaron, salió el fuego para arriba, entonces fue donde la gente se asustó y se fue. Varias personas que desayunaban en un comedor improvisado se llevaron el susto del día, cuando este pick-up impactó con la plancha de pupusas. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que él manifiesta? ¿Qué fue? ¿Va? ¿Qué le quitó el freno? Y como son frenos mixtos con hidrobar, entonces apagado no agarra. Y que le agarró ya el volante y ya cruzado para acá, a ver cómo, no entiendo cómo. Una empleada y una compradora resultaron quemadas por el aceite caliente. Y mi aflicción era mi hermana, que es la que estaba friendo plátano y sí, ella se quemó. Ella era la que a mí más me afligía porque estaban las dos caserolas llenas de aceite. Los encargados del negocio reaccionaron contra el conductor, pues creían que quería huir del lugar. No intenté huir, sino que me estaban atacando. El parabrisas me lo han quebrado, me tiraron aceite caliente, me han tirado un montón de cosas. Entonces, para evitar que me dañaran a mi persona, me fui hacia arriba. No intenté huir, intenté huir evitando que me hicieran mayor daño a mí. La policía dijo que en efecto el vehículo tuvo fallas mecánicas y que hicieron que el conductor perdiera el control. Al intentar encender el vehículo, pues este señor no le arranca el vehículo y se le viene en reversa el vehículo. Y va a impactar sobre las planchas de pupusa y sobre el vehículo, el pica blanco que está estacionado en el lugar. Sí, la verdad es que bendito sea el señor, que no hubo nada más grave. Sí, Dios guarde, Dios agarra a la gente que estaba comiendo ahí debajo. Los aplasta, pues eran como seis personas. El responsable no fue detenido, pero sí debió comprometerse a pagar los daños materiales. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.